¿Qué pasa contigo? Dímelo Palacio en el beat Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matarla a tuza Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal La mano se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de huevo soy Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Remix Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de huevo soy Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Pero dice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holler Holler Ayo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys Don't say a ba-yo Cause it's a new day I'm in a new place Gettin' some new D's Sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest But you never really met You're searching for a bad bitch And you ain't met her yet Ayo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Carol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they lettin' the max off Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Carol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de huevos hoy Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia na' Su ex ya no vale na' Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le son mal Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de huevos hoy Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar Ey, Karol G Karol G Nicki Minaj Ey, The Queen We The Queen Remix 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 Gracias.